Fernando, Fernando Ferran, Fernando Ferran, felicidades. He visto una linda bandera, una linda bandera. Felicidades, Fernando Ferran, un mensaje para el Perú. Muchas gracias, muy contento, es una maravilla estar acá nuevamente en una llegada de un Dakar, en nuestro cuarto Dakar y en nuestro cuarto arriba a la meta. Es un logro que para mí me parece poco común y estamos muy muy contentos realmente. Ha sido una experiencia más que hemos tenido y acá la recepción con ustedes, Ovación, que nos brinda la oportunidad de dirigirnos al público peruano con toda la emoción. Aquí lo único que... todavía no he encontrado una pilsen a la mano para tomármela. Palabras de Fernando Ferran, muy emocionado para todos los oyentes de Ovación, a través de Radio Nevada y por supuesto para Ovación del Sur.com. Se toman ahí las placas fotográficas con la bandera del Perú con su hijo y ahora se retira la camioneta Jorge Arriola de la Corporación Bacu para Pinsen Callao. Emocionado, espectacular, este arribo, señor Arriola. Son unos héroes. Es muy emotivo verlos, qué alegría de cada uno de los que llega. Es una jornada intensa, durísima. Y cuando culminan, pues viene toda esa alegría, ese desfogue. Y más todavía, cuando representan al país. Los que llegan, lucen orgullosos su bandera. Es un triunfo deportivo para el país. Independientemente del puesto que podamos conseguir, el llegar y estar en la meta final, es de verdad héroes deportivos. Señor Arriola, ¿qué sabe usted de la próxima edición de Radio Acar? De todas maneras lo tenemos en el Perú el próximo año. Bueno, muy probablemente sí. No, usted sabe, hay muchos intereses de por medio. Hay dinero que hay que aportar. Hay muchas cosas por resolver. Las garantías que da el país. Los montos por pagar, por cumplir. Cómo se ha realizado anteriormente. Pues todo eso influye, ¿no es cierto? La capacidad organizativa. Y yo creo que nosotros hemos respondido. La afición al Perú es muy grande también. Y de una forma, o terminando en el Perú, o de paso por el Perú, o de alguna forma con el Perú presente, yo creo que en el 2014 ahí estamos. Nos refrescamos con una espumante Pince Encallado, auspiciador oficial de Ralea Acar 2013. Pues sí, la primera cerveza del Perú. Un gusto y qué suerte. Un amigo como los señores Ferran, pues hayan mencionado a Pince Encallado. Muchas gracias. Gracias.